Hoy nos reunimos aquí para colocar la primera piedra de un nuevo proyecto de Montepino, pero sobre todo un nuevo proyecto para XP. Este nuevo proyecto es fundamental y estratégico para nuestra compañía. Como todos conocéis, Montepino es una empresa de origen aragonés y los lazos históricos, culturales y vecindad que unen aragon y Cataluña han hecho que el desarrollo de Montepino para los próximos años pasara necesariamente por empezar a trabajar en Cataluña. Así que después de tres años de intentarlo, hoy por fin el desarrollo de Montepino en Cataluña es una realidad. Y no podíamos empezar en Cataluña con un proyecto cualquiera, en un municipio cualquiera o con cualquier tipo de cliente. Queríamos entrar en este nuevo mercado por la puerta grande, con una operación en una ubicación primordial, un edificio que encajaba en el perfil de Montepino y con lo que lleva desarrollando en los últimos años. Y por eso estamos aquí, presentando un proyecto en Castellbisbal, la puerta de entrada natural a Barcelona, el número principal de comunicaciones de Cataluña con el resto de España, y nada menos que para XPO, la empresa líder del transporte por pared, de paredes por cartera. Y nada menos que para XPO, el número principal de la operación de Cataluña es una de las principales de la operación. La nave tendrá una dimensión de 13.000 m2 sobre una parcela de 37.000 m2. Para una nave de cross docking, para la gente que no está formizada, 13.000 m2 de un cross docking es un tamaño muy muy importante, que va a ser una de las principales a nivel de todo el estado. Contará con 104 posiciones de carril de escala para traer bien de gran tamaño de forma simultánea. Será difícil, pero 104 posiciones de transporte es una alternativa de la realidad. Se podrán mover 350.000 camiones al año y se podrán mover más de 4.000 parates. 4 millones de parates. La inversión sobre un edificio superará los 15 millones de euros y a lo que habrá que sumar lo que XPO invierta en su interior. Será un edificio certificado en LIF, por la certificación medioambiental americana, según los criterios de Lewis Green Building Council, dentro de la política medioambiental que lleva desarrollando Montevino en los últimos años. Este edificio permitirá reducir los costes de reflexión, margen ágil y preparación y también optimizando la logística de los pedidos. Todos conocemos el mundo del e-commerce, lo que está sucediendo, la revolución que estamos teniendo todos con los tiempos de carga, transporte y descarga. Nadie aceptamos ya que una compra...